En entrevista con medios de comunicación locales, el director general del ITC, Juan Antonio González Neco Echea, afirmó que habrá incremento de recursos financieros, así como de actividades en el Estado en coordinación con la Federación. El Instituto es sujeto de apoyos extraordinarios en el Instituto de Subsidio y de los programas que también estamos en espera de que salgan las nuevas reglas de operación. Vamos a tener, aunque sea en una medida menor, pero algunos montos se van a elevar. Se espera que los festivales y programas como PACMIC y PECDAT sean beneficiados. Vienen cosas muy interesantes para Tlaxcala en el tema de festivales, habrá actividades extraordinarias en el Centro de las Artes, en el propio edificio del Palacio de Cultura que hoy alberga la Secretaría de Cultura. También habrá actividades que se estarán echando a andar en coordinación con la instancia estatal y algunas direcciones y subsecretarías de la propia. Ante la pregunta sobre los espacios que conserva el ITC en el Palacio de la Cultura, el funcionario recordó que el salón de danza, el espacio de resguardo del acervo plástico, la galería y una oficina siguen a cargo de la institución estatal. De igual forma, señaló, se incentiva la conservación de las raíces del carnaval ante la conmemoración de los 500 años del encuentro entre españoles y tlaxcaltecas. Finalmente mencionó que se continúan los trabajos de la Declaratoria del Patrimonio Cultural del Carnaval y del Convento de San Francisco ante la UNESCO. Con información de Edith López, Ahora Noticias.